Ya veis lo que pasa con la belleza interior y exterior. No ha salido muy bien esa ONG que querían montar, pero les voy a presentar a una persona que tiene muchísima belleza interior y, ¿por qué no decirlo?, también exterior. Hoy aquí, en directo, con el grupo, con la banda de Mi Gran Noche, Melody. No sé qué magnetismo tienen tus ojos que me han dejado como ciego los míos. Parece que se estén diciendo piropos. No sé qué magnetismo tiene tu boca que me ha dejado boca abierta en la mía. Parece que mis dientes rompen las olas. Y un pez que está nadando busca salida. Mira tus manos, me quieren tocar. Mira mis labios, te quieren besar. Mira los cuerpos que sudando están. Es algo extraño que no a diario suele pasar. Que lanzen cohetes al cielo, que alumbre infelicidad. Que anoten la hora y el día, y se haga este día fiesta nacional. Que anoten la hora y el día, y se haga este día fiesta nacional. No sé qué magnetismo tiene tu risa. ¿Qué hace que se me despierte la mía? Parece conocerse toda una vida, y no existe en el mundo más alegría. Mira tus manos, me quieren tocar. Mira tus manos, me quieren tocar. Mira mis labios, te quieren besar. Mira los cuerpos que sudando están. Es algo extraño que no a diario suele pasar. Que lanzen cohetes al cielo, que alumbre infelicidad. Que anoten la hora y el día, y en fotografía quiero este lugar. Que anoten la hora y el día, y se haga este día fiesta nacional. Que anoten la hora y el día, y se haga este día fiesta nacional. Que anoten la hora y el día, y se haga este día fiesta nacional. Si haga estadio, fiesta nacional Está naciendo un amor Están naciendo un amor Aplausos